Compartimos que el presidente Trujillo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio falleció en paz en compañía de su familia y de sus seres queridos. Informamos que el presidente Trujillo tendrá un funeral de Estado y en consecuencia recibirá los honores correspondientes a su cargo conforme las normas protocolares pertinentes. Se constituirá una capilla ardiente en la Universidad Católica en Quito a partir de las 5 de la tarde del día de hoy hasta las 11 y 30 del día martes 21. Segundo, en el mismo lugar a las 12 del día se otorgarán los honores de Estado pertinentes Tercero, la misa se celebrará a las 13 horas en el Templo de la Dolorosa en el Colegio San Gabriel. Cuatro, finalmente se procederá a su traslado al Campo Santo Monteolío. ¡Gracias! ¡Gracias!